Karen y Adriana trataron de reflejar con elementos gráficos y afiches la importancia de la educación para la sexualidad, pero no solo ellas, sino también sus compañeros del repertorio Reproducción, Sexualidad y Humanismo. El afiche tiene un tema general que es como la educación de la sexualidad aquí en Costa Rica y se toman como temas claves. Yo quise plasmar, bueno están basados en artículos científicos, el artículo que yo elegí era uno en el que básicamente decía que la sexualidad es una toma de decisiones. Bueno, este afiche es producto de, yo me metí a averiguar y encontré un artículo en una revista científica que se refería a lo que es el embarazo en adolescentes, más que todo se da en una población en la que la escolaridad es muy baja, entonces yo quiero por medio de este afiche como que hacer un enfoque en que el ser madre o padre no quiere decir que usted vaya a dejar hasta ahí sus estudios, sino que usted tiene que seguir adelante. El uso del condón, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el embarazo en adolescentes y la diversidad sexual, fueron solamente algunos de los temas presentes en la exposición. Esta actividad tiene ya varios años de realizarse. Hay siempre una satanización de los jóvenes porque realizan actividades sexuales, pero el proceso de educación nunca inicia cuando debe ser. Y por eso cada año realizamos dos exposiciones y esta es una actividad que lleva 18 años de estarse realizando. La exposición representa sólo una muestra del conocimiento y el compromiso social que se genera desde la Universidad de Costa Rica.